Trasca, cañazo, boicotean una investigación que hago al respecto de un montón de cosas que están completamente relacionadas en una cadena de complicidades que son atroces. Imaginate, imaginate boludo, imaginate si esta gente va a generar un cuadro político. Vos tratá de imaginar que esta gente va a generar un cuadro político de fondo, ¿no? De fuste, un cuadro político realmente importante. Pensalo, ¿no? O sea, cuál es la discursividad que tienen, ¿no? Es mínima, es realmente cerrada completamente, es un... No sé, es de mula, boludo. Son... Terribles.